Cuando el camino se pone mal o que llueve, entran con dificultad porque las caras no pueden entrar. Y hay que estar buscando los mandados a Yuraguana, que lo traen un carácter y esas cosas. Y aquí se busca un trasador, una carreta. Sí, a veces se atrasan, pero se van y lo buscan. Resuelven y lo buscan. Desde el triunfo revolucionario en el país, el gobierno cubano tuvo como principio la ayuda a todo el pueblo y la convicción firme de no dejar a nadie desamparado. Inmediatamente se llevó a cabo un proyecto que tenía como principal objetivo llevar la salud, la educación, la cultura, la alimentación y los bienes de consumo a los lugares más intrincados del país, donde a pesar de las disímiles dificultades, nadie quedará a un lado. Tal es el caso de la comunidad San Martín en el municipio de Menéndez, donde la situación crítica de los viales no permite el tránsito de carros de ninguna índole, fundamentalmente los de carga pesada, donde se transporta la canasta básica y otros bienes de consumo para la población del lugar. Aquí es un pueblo muy revolucionario, la gente ha luchado mucho, y aquí San Martín principalmente hay gente que lucha. Pensemos que un día tengamos un cambio mejor, que nos ayuden, principalmente lo que se pide es el camino, teniendo caminos hay de todo. El problema que tenemos hoy con los viales es que el miércoles por la tarde esa medicina me la tienen que dejar en Vedados 6, y entonces yo tengo que ver los organismos de aquí que me apoyan, ellos me, por lo menos la cooperativa, me presta su tractor y su carreta, pero a veces el jueves no puede ser, porque no están para chaparra, y entonces, pero cuando llegan nosotros trabajamos tiempo completo, seguimos ahí para rápido sacar el medicamento. Los terraplenes que van desde la unidad base mayorista de Menéndez hasta la comunidad, a más de 10 kilómetros, están repletos de hendiduras profundas, cerca del río está intransitable, y en la temporada de lluvia sus habitantes están prácticamente incomunicados. En la temporada de lluvia sus habitantes, Pero pese a esta crítica situación, a sus pobladores no les faltan los productos indispensables, fundamentalmente los que se dispensan por la canasta básica. A veces nos avisan dos o tres días antes, a veces no. De ahí vamos para la cooperativa, a veces se nos hace difícil y no aparecen tractores y cosas, ya hasta que aparece y se organiza todo. De ahí vamos para la Yuraguana, que es donde viene el karate, la línea, ahí con mil fanguis y de todo. De ahí a recibir, somos todas las bodegas, se recibe ahí una a una, a veces nos ha acogido a las 6 o las 7 de la noche en esa clase, con linternas y celulares y todo su nombre andén. De ahí recibimos una a una, que es la muchacha de la caridad, de eso y yo, somos estas tres. Y de ahí en fila, cogemos y venimos para aquí. En realidad aquí no le afectamos a nadie, porque cuando dicen vamos para allá, pasamos trabajo, pero al otro día tienen su mercancía aquí. La supervivencia frente a las adversidades depende en gran medida del trabajo consagrado de un grupo de hombres que entregados de cuerpo y alma se esfuerzan a sobremanera para que no falte lo indispensable en estos lugares. Estos son los estibadores, trabajadores pertenecientes a la unidad mayorista de la provincia de Las Tunas, que cada mes utilizan su fuerza para transportar los productos más de una vez, pues la situación actual del transporte y viales los obliga a multiplicar por 3 esas grandes toneladas de mercancía. La vía más eficaz para trasladar los artículos hacia esas encumbradas zonas es el Carata, un coche motor diseñado muchas veces con cuerpo de guaguas, pero con las condiciones necesarias para transitar por la línea de ferrocarril. El camino lo arreglan cuando empieza la zafra, ya nadie se... Cuando empieza la zafra es que arreglan los caminos. Aquí viene una brigada, te tira un parcho aquí, deja ese pedazo malo, bueno, te viste el pedazo aquel. Entonces no hacen las cosas niñeces como tienen que hacerlo. Aún queda muchísimo por hacer en esta comunidad. No debemos dar la espalda a la crítica situación de los viales que afectan tanto la distribución de la mercancía como la transportación de un enfermo grave en el peor de los casos. Porque este problema atenta contra el bienestar de muchos y el trabajo de otros, que aunque comprometidos, son seres humanos que se desgastan. Telma Machado Estanio para Tiempo 21 Video TV